Ay, no, Audrey, qué bonito. No, pues gracias, así las estaba viendo ahorita ya los nombres de todas. Qué bonito, no, muchísimas gracias, ¿verdad? Y eso es una gran idea. Ahorita les cuento, me ha pasado de todo. Wendy ha conocido aquí ayer algunas personas de que me están jugando sucio, por así decirlo, porque yo ahorita aquí en Honduras necesito gente en quien confiar y hasta el momento solo ha sido Wendy, la única persona que he podido confiar. Porque las otras personas están como usándome a mí para, les están mandando dinero a ellos que supuestamente es para Angie, porque les comento que Angie me la mandaron sin nada. Me la mandaron sin ropa, me la mandaron sin dinero, me la mandaron enferma, me la mandaron con la mano hasta llena de todavía las uñas y el dedo con sangre, inflamada la mano, roja, caliente. Y la niña venía todita desmejorada, así se lo voy a decir, y sin nada, nada de nada. Pues vino una amiga y me mandó 9000 lempiras para que le compráramos ropa. Y otra señora de Estados Unidos, no sé si saben, una que se llama Vanessa, que ella le quiere dar un iPhone a Angie, pues ella vino y mandó 150 dólares. Pues a la persona que se lo mandan, viene y solo agarró 6000 lempiras de ahí, y de ahí me dijo, mire que yo le voy a ayudar con eso de Angie, y este es el presupuesto que hay. Y entonces cerraron una tienda y fuimos a comprar 6000 lempiras en ropa, pero la señora es la tía de una amiga mía. Y entonces ella le dice la cuenta salida en 7500, y ella dijo, no, los otros yo los pongo, ¿verdad? Yo los pongo porque es para Angie. Sin saber yo que mi amiga había mandado 9000 y la otra señora, Vanessa, había mandado 150 dólares. O sea, más que suficiente para comprar las necesidades de Angie. Y Angie todavía aquí necesitando cositas extra, necesitando, la estoy llevando al doctor. Y entre nosotros aquí nos la estamos viendo cómo llevarla al doctor y todo eso. Si ustedes supieran, entonces me siento tan triste yo, me siento tan mal, porque realmente yo necesito en estos momentos confiar en alguien, pero ya veo que no puedo, no puedo porque todo el mundo se está aprovechando de la situación. Pues todo el que se acerca es para aprovecharse de la situación y es bien difícil. Créanme que es difícil y que solo nosotros como familia nos estamos como quien dice, lamiendo entre nosotros solos. Porque miren, ya me está, estas muchachas ya me hicieron esta pasada. Son unas muchachas que yo conocí en San Pedro, ya Wendy ya las conoce. Y si me duele mucho, me siento mal de que hayan hecho eso, porque yo estaba depositando mi confianza en ellas. Pero eso lo voy a dejar así, no les voy a decir nada, ¿verdad? Que lo que restante es porque se lo queden. Sí, no voy a negar que sí lo necesitamos, porque la niña ahorita necesito llevarla al doctor a que la siga tratando, porque allí viene mal. Viene con la defensa baja, viene con anemia, con una bronquitis, que es peligroso, porque dice ella que tenía bastante tiempo de estar con esa bronquitis, que se le quitaba y le regresaba, le volvía. Y que allá no hacían nada por ella, solo le daban unas pastillitas. Y tantas cosas más que quisiera contarles sobre la niña, pero lo importante es que la tengo acá. Eso es lo que más me importa, que yo la tengo acá. Y como yo le digo a ella que lo que ella decide de ahora en adelante, ella sabe que cuenta con nosotros. Pero como le dije, si ella no quiere seguir con eso, ella sabe que su papá, yo, bueno, que su papá, su familia, ellos somos incondicional con ella desde un principio, desde antes ser la reina de Honduras, Angie Flores. Ella sabe que lo que nosotros anhelamos es que estudie. Otra cosa, nos viene contando que le dijo el señor este, que la tiene como de manager, los managers, que no era necesario que ella siguiera estudiando. Como quien dice, para tenerla ignorante, nosotros le damos, no, Angie, usted tiene que seguir estudiando. Porque eso le va a abrir más el entendimiento a usted, el conocimiento, la va a ir madurando en otros aspectos de la vida que usted necesita para tomar unas mejores decisiones, también necesita aprender, no solo de la música, sino que necesita estudiar otras cosas para que su mente vaya despertando y entonces usted va a saber tomar mejores decisiones. Ay, son tantas cosas que yo quisiera contarles, pero bueno, ahorita saben que el tiempo para mí, cada segundo ahorita vale oro. Me detengo este momento para conversar con ustedes. Les cuento que Angie va a hacer un en vivo y la cuenta de Instagram, pues, no se pudo recuperar. Me pasaron la contraseña y la cuenta de ella se metió, pero se metió un día y ella contenta porque iba a poder hacer en vivo. No, ya el siguiente día que viene, selecciona el ícono de Instagram, abre y de inmediato le pide un código. Y empezamos nosotros a luchar por aquello. El día de hoy amanecemos porque todavía buscándolo de ese código que era y hablándole a esta gente, que tenían sus cuentas y nada. Y ahora resulta que ya no le aparece absolutamente nada, le aparece otra cuenta con 60 personas que la siguen, que no es cuenta de ella. Entonces, créanme que es bastante decepcionante. Entonces, lo que nosotros pensamos hacer es bloquear esa cuenta y decirles a los Angie Libre lo que está pasando para que Angie ahorita abra una nueva cuenta de Instagram para que la sigan ahí mejor. Eso es lo que podemos hacer. Porque ya mucho hemos luchado por eso y bloquear esa otra cuenta para que esta persona no vaya a aprovecharse de eso. Porque da pesar. Gracias.